Bueno, de hecho no se ha subido a audiencia, sino que la Fiscalía depositó la solicitud y la Oficina de Atención Permanente fijó para el jueves a las 3 y media de la tarde el conocimiento de esa medida de coerción. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué está pidiendo entonces el Ministerio Público? Todavía no hemos leído la solicitud. En breves minutos la leeremos porque ya no llegó al correo y entonces podríamos responder. ¿Qué le ejecuta entonces este apresamiento? Arbitrario e ilegal decimos nosotros porque la ley establece en cuáles condiciones se solicita y se ordena arresto de una persona. Establece la ley que cuando se cita a una persona y no comparece se solicita arresto o cuando esa persona comete un delito y se da a la fuga. En el caso de Don Miguel no ocurrieron ninguna de estas dos cuestiones. ¿No hay una querella puesta? Nadie se ha querellado. Claro, los temas de menores son delitos de acción pública. Ahora lo que nosotros sostenemos es que lo que ellos dicen que él hizo no es un ilícito penal. Por lo que nosotros entendemos que es ilegal y arbitrario el arresto de Don Miguel.